En su debut en un nuevo programa de televisión, Ana María Aldón ha confirmado su separación de Ortega Cano y ha comentado que ambos hacen vidas separadas, aunque todavía siguen viviendo juntos. Sin embargo, no se refiere a ello como una ruptura oficial. Ana María Aldón ha afirmado que él está muy bien y hay mucha cordialidad, respeto y cariño. Aunque no hacen planes de pareja, sí salen con su hijo José María. Una decisión que parece más que meditada, aunque Ana María ha dejado en el aire cuando tomaron la decisión de romper su matrimonio. José Ortega Cano ha reaparecido los últimos días en las ventas y demuestra una vez más que los toros se han convertido en su gran refugio en este delicado momento de su vida.